Bueno, buenos días a todos. Soy Fernando Prieto del Observatorio de Sostenibilidad. Nos fundamos en 2005 y en aquel momento no era esto como muy común ni muy conocido, ¿no? Pero nos encanta. Es como si alguien se dedica a la filatelia y de pronto se pone de moda y absolutamente todo lo que uno hace. Nos encanta todo este ecosistema que has sabido crear respecto a la sostenibilidad, ¿no? Bueno, primero agradecer a los amigos de Corresponsables de ALIES este gran esfuerzo que están haciendo por poner a toda la gente y a todos los agentes en común respecto a la sostenibilidad. Quizás hablábamos antes con Cristina que seguramente es el sitio del ecosistema de España donde realmente están representados absolutamente todos los, ¿sabes? Toda la gente que tiene que decir algo de sostenibilidad, ¿no? Muchas gracias y, bueno, es un privilegio poder estar aquí, ¿no? Nuestra filosofía era que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestros informes siempre han ido muy orientados a buscar datos, a intentar cuantificar desde las emisiones de CO2 de las empresas a la emergencia climática, etc. Estamos ahora en una situación muy comprometida, vemos todos cómo están aumentando las temperaturas y, de alguna forma, sí que estamos viendo grandes esfuerzos, tanto de la administración, de las empresas, pero sí que vamos a intentar valorar en esta mesa si estos esfuerzos son realmente suficientes o no para el gran reto que tenemos presente, ¿no? Entonces, sí que la administración tiene que hacer esta descarbonización de la administración, que tampoco se ha visto de una forma muy clara, pero sí que las empresas tienen un gran reto encima, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo que para el año 2050 estamos viendo que realmente, pues, podemos estar muy lejos. Hay gente que está diciendo que hablar de 2050 ya, de alguna forma, puede ser, pues, negacionismo, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo estos objetivos tienen que plasmarse de forma muy concreta en el año 2024, 2025 y 2030, casi como máximo, que para una empresa, pues, puede ser objetivos demasiado cerca, ¿no? Pero sí que tenemos que ver cómo tenemos que descarbonizar y cómo tenemos que implantar la responsabilidad social corporativa y todos los criterios ESG en todas nuestras instalaciones, en todos nuestros procedimientos, etc. Entonces, para esto tenemos un lujo de mesa hoy, tenemos aquí a cuatro representantes, muy probablemente serán las cuatro personas de España que más pueden decir ahora mismo en todo el tema de descarbonización, pero es algo como muy serio porque no representan, además, a intereses muy concretos, sino que representan como a grandes entes de corporaciones, es decir, no estamos hablando de muchas veces que hay, pues, determinados criterios que corresponden solo a empresas muy concretas, ¿no? Entonces, voy a presentar a los cuatro primero y luego cada uno va a poder presentar a su propia organización en un par de minutos o tres y luego ya entramos, ¿no? Entonces, bueno, Carlos Arango, director general de la Fundación Ernst & Young, es integrante de la Junta Directiva de DIRSE también, es profesional con más de 20 años de trayectoria en recursos humanos, comunicación y sostenibilidad, impacto social, comenzó su trayectoria profesional como redactor jefe de Nalte Rego, también ha ejercido como especialista en comunicación interna en Vodafone y como director de proyectos de operación y gerente de responsabilidad corporativa y de proyectos de recursos humanos y comunicaciones internas en Ernst & Young, bienvenido. Por otra parte, tenemos a Germán Granda, un histórico también de todos estos temas, director general de Foretica, ha colaborado durante los últimos 20 años en fortalecer programas de responsabilidad social y sostenibilidad de más de 200 empresas tanto en España como a nivel internacional, así como en el desarrollo de estándares internacionales en materia y políticas de promoción, de responsabilidad social empresarial de gobierno, sectores empresariales y entidades públicas. Autor de más de 200 artículos e informes sobre temática de RSC y responsabilidad, así como profesor asociado en escuelas de negocios como Instituto de Empresa, EOI y ESAN Perú. Aquí todavía no da clases, pero tenemos presente. Ana Sainz, directora general de la Fundación Seres, que bueno, también es un tema como muy importante, ¿no? Organización hacía de más de 10 años que acompaña a transformación de empresas e impulsa el valor social y el liderazgo ante los retos sociales. Esta fundación reúne a más de 150 empresas que representan más del 35% del PIB y en torno al 70% del IBEX 35, ¿no? Le podemos pedir responsabilidades también de las emisiones, etcétera, ¿no? Y finalmente, Cristina Sánchez, rehistórica, es directora ejecutiva del Pacto Mundial España, con más de 10 años de experiencia en el sector de la sostenibilidad empresarial. Ha desarrollado su carrera profesional en la red española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, pues en una amplia experiencia en gestión de riesgos y oportunidades ligadas a derechos humanos, lucha contra la corrupción y medio ambiente. Ha desarrollado, además, numerosos proyectos, publicaciones y herramientas sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el sector privado. El tema de los ODS es incluido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar, de alguna forma vamos a empezar con las tendencias observadas hasta ahora en los últimos 15-20 años respecto a lo que estamos viendo en el sector empresarial, respecto a los grandes objetivos de descarbonización, etcétera, ¿no? Si queréis, empezamos con el orden que hemos hablado primero. Muchas gracias por las presentaciones. Esto de históricos, igual nos echa demasiados años encima. Entonces, es un poco terrible. Estamos en un momento muy complicado. Pues nada, yo represento, decías que introdujéramos un poco nuestras organizaciones. Yo aquí estoy representando a DIRSE. DIRSE, pues es la Asociación de Directivos de Sostenibilidad de España, ASG. El año pasado cumplimos 10 años. Estamos muy contentos porque estamos creciendo muchísimo últimamente. Tenemos ahora mismo a 800 socios individuales, no solo directivos, sino directivos y profesionales de sostenibilidad de empresas de toda España, de todas las regiones, de todos los sectores y de todos los tamaños. También son socios y nos apoyan 100 empresas como socios corporativos. Y muy contentos porque cada vez más personas y profesionales de la sostenibilidad se unen a nuestro proyecto. Pero bueno, queremos y aspiramos a que todos los profesionales de España estén representados en nuestra entidad. Yo en DIRSE estoy en la Junta Directiva y soy el tesorero, manejando los dinerillos. Entonces, nos preguntabas por tendencias. Yo cuando nos formulaste esta pregunta hace unos días estaba pensando más en... Bueno, pensaba en cómo ha crecido esto en los últimos años y pensaba en tendencias o qué nos estamos encontrando que esperamos para este 2024 o para años siguientes. Tendencia general, y que yo creo que todos estaremos de acuerdo de qué ha pasado últimamente en la sostenibilidad, un crecimiento exponencial. Solo hace falta ver un poco este evento de hoy, qué comunicaciones nos encontramos, pensar en los ratings, pensar en los informes que presentan las empresas. El crecimiento ha sido abrumador. Por un lado, porque hay empresas, y cada vez más, y es para celebrar, que lo meten dentro de su propósito, que ven claro que la sostenibilidad es una palanca fundamental para el éxito a largo plazo de sus empresas. Y hay otras que igual no se lo han creído o no se lo creen tanto, pero que la regulación les está haciendo creérselo. Esto es como dice un amigo, esto es de los impuestos. Los impuestos no sé si me los creo o no, pero tengo que pagar. Entonces, pues, muchas empresas están viendo que tienen que, por las directivas de las que se lleva hablando toda la mañana, que tienen que hacerse cargo de esto y responder. Y esto ha hecho que crezca mucho el interés y el trabajo en sostenibilidad. Esto conlleva muchos retos también. Ahora pasaremos a los retos. Germán, por favor, las tendencias de lo observado en los últimos... Muy bien, pues, muchas gracias y un placer estar aquí. Y enhorabuena, Marcos, y todo el equipo, de corresponsables un año más. Desde luego, por ir directamente a las tendencias específicas, y yo creo que vinculadas a este año, venimos de una COP en la que no hacía falta ir a Dubái para entender que se está avanzando, pero no al ritmo adecuado. Desde luego, todo el viaje hacia el net cero, lo hemos visto en las ponencias anteriores, es fundamental, hace unos días. Y, bueno, pues, la propia Comisión Europea plantea ese plan de transición intermedio, ¿no?, con un objetivo del 2040 de reducción del 90% de emisiones, ¿no?, respecto al 90. Eso, bueno, pues, termina ese camino, ¿no?, del Fit for 55, ¿no?, de reducir el 55% en 2030, y ahora ese intermedio ante ese, bueno, pues, el objetivo es ser el continente climáticamente neutro, si podemos ahora aplicar ese concepto en 2050. En ese sentido, en la misma lógica, no puede existir ya una empresa que no tenga un objetivo definido, un plan de transición serio, ¿no?, con evidencias suficientes para trasladarse en ese ámbito, y así, desde luego, veamos desde el punto de vista de regulación o de acceso a financiación o de comprensión de cara a clientes o consumidores o de captación de talento, de una forma, ¿no?, demostrando que es una empresa sostenible, pues, obviamente, si no hay esos comprensiones, esos atributos y hacerlos, pues, es complicado, ¿no? En esa línea, lo que ha quedado un poco retrasado y probablemente este año veremos mucho más es la parte de adaptación, veremos planes de adaptación, desde luego, un ámbito que todavía las empresas tienen mucho que desarrollar, con lo cual, si todavía no han hecho el otro, pues, ¿no?, pues, terminen de hacerlo, ¿no?, el objetivo de la Foblética, desde luego, es acelerar en las empresas esa transformación sostenible, con lo cual vamos a seguir trabajando en esa parte de adaptación. Y la parte social, probablemente, bueno, desigualdad, ¿no?, es probablemente uno de los aspectos, venimos de un periodo inflacionario muy alto, ¿no?, y una revisión de la posibilidad de acceso a nuestros productos, a nuestros servicios, en nuestra propia captación y desarrollo de los empleados, generamos como organizaciones brechas, o contribuimos a cerrarlas, de los diferentes programas que podemos tener internos o externos, desde luego, una revisión de esas actividades dentro de la organización, vamos a ver este año, y por hacer un elemento, ¿no?, porque, desde luego, hay muchas, yo creo que hay que poner un foco también muy importante en la integración de todo esto, vorágine y aceleración de estos mismos años en el organigrama de la organización, tener muy claro dónde está la gobernanza de la sostenibilidad, en Forética, por ejemplo, está integrado el Consejo Empresarial Español para Tres de Río Sostenible, hay 50 presidentes de compañías que lanzan una narrativa, que hay que tener clara sobre cuál es el momento ahora mismo de la sostenibilidad y cómo avanzar, pero dentro de ello, bueno, pues la creación o no de comisiones dentro del Consejo de Administración de Sostenibilidad o el reparto entre ellos, un segundo ángulo, donde la parte operativa, vemos en los últimos años, lo vemos en corresponsables, porque antes veníamos los interesados solo en sostenibilidad, pero ahora cualquier profesión que desarrollamos, sea financiera, tecnológica, etc., tiene que tener ese conocimiento y ese ámbito dentro de sostenibilidad. ¿Tiene las habilidades, las capacidades dentro de nuestros equipos y las personas esa comprensión en materia de sostenibilidad? Pues, desde luego, habrá que desarrollarla y llevarla hasta el propietario del impacto final, que al final puede ser una planta, etc., que tenga claro, desde luego, esos principios de sostenibilidad. Para aplicación concreta, ¿no? Vale, vale. Ana Sainz. Soy Sofía Martín. Creo que Ana Sainz estaba quizás al inicio del programa, es la directora general de la Fundación. Soy Sofía Martín, soy la directora de comunicación de Fundación Seres, que es la organización que represento. Y, bueno, por hacer una pequeña introducción, yo creo, veo además muchas caras conocidas, creo que algunos nos conoceréis, pero nosotros somos una organización que, sobre todo, plantea la unión del valor económico con el valor social, cómo integramos dentro del negocio esa parte social. Dentro de este movimiento, que este año cumple 15 años, pues, contamos, como decíamos al principio en la introducción, con 150 empresas que son parte de esto, de Fundación Seres, de este movimiento, y eso, bueno, pues, aproximadamente estamos hablando del 70% del IBEX, 30% del PIB, esto como grandes números. Una de nuestras obsesiones es la de también medir ese impacto social. Entonces, estas dos cosas, quedaros con esa unión entre lo económico y lo social y, por otro lado, cómo podemos medir ese impacto, cuantificarlo. Entonces, ya respondiendo más a tu pregunta, yo creo que, bueno, si pensamos un poco en cuál ha sido la evolución, a mí me parece y me gustaría también hacer un inciso en cómo ha cambiado la comunicación de la sostenibilidad, de los asuntos ESG. La comunicación se ha convertido en una herramienta clave para visibilizar el compromiso social de las compañías. De eso no cabe ninguna duda y, además, las compañías cada vez están sometidas a un mayor escrutinio. Esto nos ha llevado a volver a mencionar algunos conceptos como el greenwashing, el greenhashing, ha salido a lo largo de la mañana, pero, bueno, esto nos lleva a reflexionar un poco por ahí. Y sí que es verdad que, si pensamos en esa parte social, cómo ha evolucionado a lo largo de estos años, yo diría que si nos vamos a hace 10 años, 12 años, estábamos mucho más apalancados en temas de filantropía, cuando se hablaba de lo social, y ahora mismo sí que es verdad que se ha convertido en algo estratégico, en algo que está integrado dentro del negocio. Por lo tanto, y supongo que a lo largo de esta mesa tocaremos también ese tema, porque, bueno, con los temas que nos planteabas seguramente que lo abordaremos, solamente introduzco esto, cómo de importante se va a volver también la medición del impacto social, cómo vamos a homogeneizar el lenguaje, cómo esos indicadores van a estar dentro de la conversación a la misma altura de lo que puedan estar los indicadores financieros. Y, bueno, pues también deciros que si pensamos en esa evolución sí que me gustaría introducir otro concepto que yo creo que es poderosísimo dentro de las organizaciones cuando hablamos de compromiso social, que es el de la confianza. Cómo, si comunicamos de una manera eficiente, de una manera transparente, clara, a todos nuestros stakeholders, pues generaremos más confianza, nos convertiremos en organizaciones más confiables. Este es un tema que puede parecer como muy obvio, pero nosotros sí que estamos profundizando en él, le estamos dando importancia y, de hecho, la propia fundación tiene un grupo de empresas, un laboratorio en el que estamos ahondando en este tema y, bueno, pues ayer, de hecho, tuvimos una sesión en la que habíamos reunido a 20 empresas seres precisamente para reflexionar sobre esto. Yo creo que es otro de los grandes cambios que tenemos dentro de las organizaciones. Vale, gracias, Sofía. Cristina, hablarnos de tendencias, luego ya hablaremos de los temas actuales que nos preocupan y luego ya, posteriormente, de los retos que tenemos que plantear para el futuro para alcanzar los objetivos. Bueno, pues como siempre, un placer envejecer con vosotros, con los clásicos y viejas glorias de la sostenibilidad, es un placer, Marcos, estar aquí, es que es un, creo realmente que es el encuentro que realmente aglutina a todos y a todas, ¿no?, los que estamos trabajando en sostenibilidad. Tendencias, sí, a ver, nosotros yo creo que todas las organizaciones que estamos aquí hacemos una escucha muy activa con nuestros socios para saber exactamente qué es lo que preocupa, qué es lo que ocupa a las empresas en España, en Europa. Yo también con ese foco, con otros colegas de la iniciativa de otras redes locales en Europa, para saber un poco si realmente ocupa y preocupa lo mismo a las empresas españolas que europeas. Y yo creo que las, bueno, tenemos un documento interesante en el que marcamos las siete tendencias que nosotros creemos que van a ocupar un poco a lo largo de este año, todas las conversaciones, etcétera. Creo que son muy comunes, estoy segura, todo lo que vamos identificando en las organizaciones que estamos aquí. Seguro, y bueno, esto ya no es tendencia, yo creo que ya se ha anclado un poco en estos dos, tres últimos años, que es toda la parte legislativa que está afectando a las empresas, las hay todavía muy preocupadas, muy perdidas. Nosotros, desde el Pacto Mundial, pues estamos lanzando diferentes formaciones. Es curioso que la formación que más asistente estuvo el año pasado fue justamente sobre normativas, con lo cual yo creo que eso, que quizá puede parecer desde fuera un poco lo más aburrido y sin embargo fue lo más demandado por nuestros socios. También creamos un portal, pues para un portal en abierto, en nuestra página web, para que las empresas pudieran entender qué normativas aplican a cada tipo de empresa, a cada sector, qué zona geográfica, legislación europea, española, etcétera. Y bueno, yo creo que ahí me temo que vamos a seguir hablando de ello en los próximos años. Luego también hay otro tema que está ocupando mucho a las empresas, que es toda la parte de reporting, de comunicación, en fin, de todos los marcos de reporte que tienen, que están obligados ahora las empresas, con la nueva CSRD que está también impulsando todo este tema, el Pacto Mundial tiene un nuevo informe de progreso que se empieza a implementar este año, es decir, y todo eso yo creo que vinculado a lo que decía Sofía de la rendición de cuentas, la transparencia, y todo eso yo creo que también lo va a impulsar, gestiones de la gestión de la cadena de valor, específicamente de toda la parte de proveedores, también estamos trabajando, igual nos sorprende mucho, antes nunca se hablaba de proveedores, era algo que las empresas lo veían un poco lejano, y ahora cuando preguntamos, oye, ¿qué necesitáis? ¿En qué estáis trabajando? Hay una grandísima mayoría de empresas, sobre todo las empresas grandes, que están demandando, bueno, pues trabajar en la gestión sostenible de la cadena de proveedores, y esto también arrastrando, digamos, y vamos luego ahí a toda, o impulsando toda la pequeña y mediana empresa en materia de sostenibilidad. Y sí que, aunque yo creo que mejor me guardo la reflexión, quizá para que nos está preocupando, pero sí lo dejo ahí un poco por si mis compañeros quieren también hacer alguna reflexión, creo que, por no ser complacientes, porque yo creo que nosotros analizamos los datos de las 1.700 empresas españolas que forman parte del Pacto Mundial, analizando las memorias de sostenibilidad, las encuestas que les hacemos, las consultas, etcétera, y sí que vemos que los datos cada vez son más positivos en cuanto a materia de sostenibilidad, sin embargo, cuando salimos de nuestro pequeño mundo, que puede que sea este en el que trabajamos, nos damos cuenta que empieza a haber movimientos sociales organizados y no organizados, tendencias políticas, etcétera, que están, digamos, se empieza a cuestionar el movimiento ASG de una manera muy clara, creo que estamos viendo diferentes tendencias ahora mismo, pues con las tractoradas, con todo el movimiento de los agricultores, movimientos anti-europeístas, se ha echado para atrás la directiva de debida diligencia por Alemania hace unos días, las elecciones en América, en Estados Unidos, perdón, que parece que Trump está ahí a la vuelta de la esquina, el movimiento anti-europe en Estados Unidos, elecciones, también todos los movimientos de los inversores, JP Morgan, que están empezando, digamos, a echar hacia atrás a esa apuesta clara por ciertos fondos sostenibles, con lo cual, creo que eso va a ser una tendencia, tenemos que darnos cuenta que también existe ese movimiento, que hay personas que no se sienten representadas por estos movimientos de sostenibilidad, el negacionismo por el cambio climático cada vez parece que se oye más, con lo cual, creo que también tenemos que hablar de esto, anclar nuestros datos y nuestro posicionamiento con esa lucha contra el cambio climático, la lucha contra las desigualdades, poner en valor lo que se está haciendo en las empresas y bueno, creo que esa va a ser una tendencia y espero que podamos mantener, digamos, un debate, no ahora, sino quiero decir, en los próximos meses para poder poner en valor todos los esfuerzos que se han hecho ahora desde los gobiernos, desde las empresas y desde la sociedad civil. Bueno, al final ya me he lanzado, yo ya he contestado a la segunda pregunta, así que paso palabra a mis compañeros. Sí, Carlos, desde el punto de vista de los directivos, ¿cuáles crees que son los retos actuales y de futuro para... si crees que estamos adaptados al momento actual que existe, a los grandes retos que tenemos ahora mismo? Mis compañeros acaban de apuntar unas cuantas cosas, ¿no? Y comentaba Germán, yo creo que lo primero, con los directivos y con los profesionales y con la función de dirección de sostenibilidad, es elevarla dentro del organigrama. Es fundamental. Si consideramos que esto es algo estratégico, algo que acompaña al negocio, algo que nos exige la regulación, una diferenciación de marca, de innovación, etcétera, esto tiene que estar lo más cerca posible del CEO y del comité de dirección, o cerca o dentro. Eso es lo que consideramos que es relevante. Otros temas que acaba de apuntar además Cristina, yo creo que es importante, o estamos en un momento en el que hay que capacitar a los profesionales de la sostenibilidad. Está llegando y estamos viendo durante toda la mañana y acabamos de comentar todo este tema, el tsunami regulatorio que nos ha llegado, hay que capacitar a los profesionales que trabajan en la sostenibilidad para que sepan afrontarlo, para que sepan afrontarlo ellos dentro de su propio día a día y para que sepan comunicarlo, trasladarlo al resto de la organización y a otras decenas de profesionales que les va a tocar trabajar en el día a día con los criterios ASG. Entonces, aquí estamos hablando de formación, estamos hablando de capacidad de liderazgo y un reto importante para los profesionales y directivos de la sostenibilidad es ser o tener capacidad tractora, acaba de comentar. Tienen que ser capaces o tenemos que ser capaces de dentro de nuestras organizaciones de sumar al resto de directivos de las áreas que les va a tocar trabajar en estos temas que son prácticamente todas, directa o indirectamente, sumarles al carro y que ellos también, o sea, no solo que sean proveedores de información para nuestros informes y nuestro día a día, sino que ellos incluyan la sostenibilidad en sus operaciones de una forma proactiva y tal. Efectivamente. Sofía, vosotros representáis en torno al 70% del IBEX, 35, ¿no? ¿Creéis que se están haciendo, se están dando los pasos adecuados en sostenibilidad en el 75% del IBEX, 70%? Bueno, yo empezaría diciendo que yo creo que en la ronda de introducción ha salido este concepto, pero es importante, así que vuelvo a incidir en él. Cuando hablamos de sostenibilidad, de criterios SG, esto es algo estratégico, esto ya no es como pasaba en el pasado, que en algunos casos veíamos el one shot, ahí un disparo, una cosa, pero que después no formaba parte de la estrategia, no era algo orgánico dentro de la compañía. Y desde luego, eso no puede formar parte de la estrategia de la compañía si desde arriba eso no se defiende, no se impulsa, no se contagia al resto de la organización. Entonces, es cierto que desde ahí nosotros en SERES lo hemos trabajado de manera muy intensa, nos preocupa, nos ocupa y nos parece muy relevante que la alta dirección se vincule a estos temas. Y sí que observamos que eso también ha tenido una evolución y que eso está pasando. Mirad, nosotros realizamos anualmente un estudio que da valores agregados, es el impacto social de las compañías y da valores agregados. En su momento, bueno, es un estudio relativamente pionero en el sentido de que este año ha cumplido 10 años. Así que, cuando empezamos a recopilar todos esos datos, es una muestra de compañías. Naturalmente, no es todo el tejido empresarial. O sea, tomamos ahí una muestra de más o menos un centenar de compañías que participan y en esos 10 años hemos visto que la inversión de las compañías ha tenido una curva creciente en temas sociales. Es decir, más proyectos, más dedicación, más estratégicos. Estou dando datos, algunos datos agregados y si os interesa podéis descargarlo desde la web de fundaciónseres.org o sea, que si queréis profundizar más. Pero también en ese estudio han participado dos de cada tres empresas del IBEX. Y a mí lo que me parece más relevante es que ese esfuerzo es creciente. O sea, que seguimos caminando en esa dirección. Así que, bueno, también por dar un poco ese apunte positivo. Optimista, ¿no? Sí, es verdad y lo comentaba antes Cristina, digo esto pero también digo que, bueno, pues estamos asistiendo a una politización también del acrónimo del ESG. Tenemos todos los ojos puestos en Estados Unidos, como en algunos territorios. Se ha acabado convirtiendo, el otro día leía un artículo y lo categorizaban como la Dirty World. o sea, ya estamos ahí y, bueno, yo creo que debemos estar atentos pero también creo que los que llevamos un tiempo en esto hemos asistido a otros momentos en los que se ha cuestionado. Esto también para decir que estamos en un momento en el que nos queda camino por recorrer, podemos hacer muchas cosas y desde luego que las empresas son los organismos mejor capacitados para ser una palanca de transformación. O sea, que también quiero lanzar ese mensaje y muchos de los que estáis aquí lo sabéis de sobra porque estáis trabajando en ello. Bueno, un mensaje optimista muy bien. Germán, coméntanos desde tu punto de vista cómo la legislación sabemos las últimas del 2023, etcétera, cómo va a hacer que cada vez más empresas estén obligadas a presentar sus informes, no solo las grandes sino a través de medianas, pequeñas y de alguna forma esto sea obligatorio como hablamos antes igual que los impuestos o igual que otra serie de obligaciones que tienen las empresas que de alguna forma ya lo consideran absolutamente inherente a su propia actuación. Bueno, probablemente en conversaciones pasadas comentaba Sofía cuando veíamos cómo se reaccionaba ante el movimiento de avance de empresas que estuvieran comprometidas social y ambientalmente yo creo que todas lo están se van marcando algunos ángulos adicionales de comparación y demostración de mejora según los retos sociales y ambientales van avanzando pero la pregunta era bueno, si esto no ayuda a mi negocio eran los que detractaban este ámbito incluso desde políticas públicas cuando hemos ido viendo por ejemplo el desacoplamiento entre crecimiento económico y emisiones países que crecen o el aumento de competitividad de empresas vinculado a generación de productos servicios vinculados a escarbonización acceso a nuevos mercados lo vemos en diferentes sectores energético movilidad en el financiero financiando ese tipo de ámbitos obviamente la conversación varía obviamente post crisis financiera primero con un foco muy importante en qué estaban haciendo las empresas la gobernanza fue desde luego el kit de la cuestión ahí post crisis COVID el tema de qué pasa con las personas París etcétera estamos avanzando pero además tiene un impacto en el ambiente que no es que no es sostenible en cada uno de esos aspectos la sostenibilidad no ha dado un paso para atrás y no lo va a dar ahora yo creo que ha ido creciendo desde luego en movimiento en comprensión de que es el momento la sostenibilidad al final es conseguir que vivamos bien hoy y asegurar que no que también vivan los de las personas en el futuro y no hay que olvidarse que hay que conseguir que vivan bien las personas bien hoy entonces eso al final una transición supone desencajes que hay que gestionar muy bien para no tener esa contestación explicarlo muy bien generar oportunidades a través de la generación de habilidades en diferentes ámbitos tenemos algunos aspectos que nos pueden ayudar yo creo que Europa por un lado en esta nueva fase nosotros lo anticipamos también en este informe de tendencias hablamos de una desinflación regulatoria porque es necesaria una digestión en ese proceso de tanta regulación esta semana de packaging antes hemos tenido la due diligence el viernes mañana tenemos la siguiente fase no solo en Europa la SEC pues podremos decir oye no he llegado al alcance 3 pero obligando a las empresas con riesgos de litigación suficiente bueno hay todo un elemento que bueno desde ciertas perspectivas es cierto pues puede gente percibir que se ataca su forma de vida hoy y necesitamos desde luego trasladar en esa colaboración por lo menos de grandes empresas a proveedores en esas narrativas que podemos generar que desde luego la sociedad es una gran oportunidad es una oportunidad no de regular absolutamente todo y bloquear la competitividad sino que hay que hacer una regulación inteligente yo creo que el nuevo plan europeo toca la ley del péndulo habla más de reindustrializar Europa con todas las oportunidades que hay las oportunidades que podemos tener en España en materia de hidrógeno verde de generación de baterías de inteligencia artificial por ejemplo toda la comprensión de eficiencia que puede generar este aspecto tanto en ámbito de impacto ambiental como en el impacto también de la fuerza laboral está complicado pero bueno si de alguna forma señala que sigue avanzando la sostenibilidad a pesar de absolutamente todo lo que ha pasado los años muy complicados que llevamos Cristina dos preguntas para acabar y las vamos a hacer extensivas a todos tenemos seis minutos más con lo cual estamos un poco privados de tiempo de una forma cuáles son los principales retos que detectas ahora mismo tú tienes una visión internacional súper potente y si crees que vamos a llegar a tiempo a los grandes desafíos que tenemos por una parte emergencia climática el tema del plástico etcétera o sea de alguna forma porque como has dicho antes Sofía también confiamos plenamente en el sector empresarial y privado para alcanzar estos temas cuáles crees que son los retos y si vamos a llegar vamos a llegar a verlo la pregunta nosotros sí o sea el 2050 a mí se me hace muy no a ver bueno nosotros evidentemente trabajamos mucho la agenda 2030 que es la agenda de Naciones Unidas y evidentemente ahí sí que hacemos un foco muy de ver cómo se evolucionan los datos en cada ODS etcétera y siempre es una de las preguntas oye al 2030 llegamos o no llegamos pues desgraciadamente no se va a llegar en la gran mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible y que se están haciendo muchos avances en muchas áreas y el sector empresarial está siendo clave para avanzar en ciertas áreas es verdad que por las diferentes situaciones internacionales que hemos vivido en los últimos años primero la pandemia la crisis económica ahora bueno la inflación en fin todos estos temas que estaba yo comentando antes pues sí que es verdad que ha habido incluso un retroceso y a día de hoy desde Naciones Unidas se cree que solamente el 15% de los objetivos de desarrollo sostenible están en buen camino para ser para ser digamos conseguidos o cumplimentados tampoco creo que nos debamos de obsesionar con esto no creo que que sea una una carrera digamos a contra del reloj yo creo que hay que ir viendo área a área y en caso de las empresas en qué punto se puede se puede activar más ese cambio en qué áreas o en qué trabajo o en qué sectores se puede trabajar más centrarnos en eso marcan unos objetivos cuantificables concretos que se pueda que pueda guiar a la empresa hacer los públicos creo que ahí hay una parte de comunicación importante y qué retos quizá bueno pues desde Naciones Unidas se citan sobre todo la emergencia climática y las desigualdades ese sigue siendo digamos para esta década a nivel internacional a nivel mundial cuáles son esas quizá esas dos áreas en España se ha avanzado mucho por ejemplo en toda la pata social concreto en la parte de igualdad de género sí que es verdad que las empresas se está avanzando mucho en todas esas políticas de igualdad de género y hay otras áreas mucho más desconocidas o mucho menos trabajadas perdón en los que va a ser un reto que todavía hay mucho que avanzar ahí lo dejo que me he comido dos minutos de tus seis minutos Carlos por favor desde el punto de vista de los directivos creéis que estáis bueno de los directivos y de las empresas en general y de la función de la sostenibilidad se me venía a hablar a la cabeza porque estamos aquí en un evento en el que entiendo que todos entendemos mayor o menor medida la importancia de la sostenibilidad entendemos las siglas estas raras de las que llevamos hablando toda la mañana entendemos que es algo estratégico etcétera pero yo trasladaría como un reto y una necesidad el entendimiento de la sociedad en general de qué es esto de la sostenibilidad porque yo supongo que a mí me pasa de toda la vida y a muchos de vosotros os pasará que nuestro primo nuestro mejor amigo etcétera todavía a día de hoy nos mira raro cuando le hablamos de que trabajamos en temas de sostenibilidad y lo ve como una o muchos quiero que no todos que muchos lo ven como una especie de maría en la que estamos trabajando etcétera y creo que es importante que la sociedad de una vez por todas entienda que esto de la sostenibilidad es el largo plazo la supervivencia la diferenciación y el negocio de las empresas que el director financiero a día de hoy de una empresa se quiere quiere que inviertan en su empresa o quiere que el banco les financie en mayor o menor medida a día de hoy tiene que estar cumpliendo unos criterios ASG para acceder a ciertos tipos de financiación eso no es ser una maría etcétera sino que es supervivencia y negocio empresarial entonces si conseguiéramos trasladar a la sociedad y que entendiera que es esto de la sostenibilidad hoy en día pues habremos avanzado muchísimo vale muy potente la idea y dos crees que se está haciendo lo suficiente como no no sé el esfuerzo es muy grande pero entiendo que por un lado va el esfuerzo que se está haciendo y por otro lado va como y entiendo que esto igual va más lento como la sociedad está captando o está absorbiendo las ideas que intentamos transmitir Germán pregunta complicada también para ti las dos no bueno yo creo que las actividades nosotros lo vemos en términos de oportunidad yo creo que es una oportunidad para España para la sociedad para las empresas en la última reunión que tuvimos con el Consejo Empresarial ese es el mensaje que trasladan ellos por supuesto está la regulación las exigencias pero yo creo que generar esa comprensión del camino en el que se avanza alinear la regulación y los incentivos yo creo que es el momento ya hay una regulación muy exigente de empujar los incentivos necesitamos triplicar las renovables duplicar la eficiencia energética son objetivos y eso necesitas acelerar permisos para instalar y a la vez controlar que el impacto social y ambiental específicamente en la naturaleza sea adecuado y que la gente la entienda porque tenemos que hacer esa transición expandir la movilidad sostenible en todos lados y que la coja el ciudadano obviamente vamos tarde por supuesto pero tenemos la capacidad de acelerar y hacer esa transición y un montón de oportunidades de negocio que debemos ser inteligentes desde España para capturar desde luego las empresas líderes yo creo que están en esa conversación y yo creo que es inteligente desde luego intentar anticipar todo este camino que llega donde está la inversión en que a que sea de elementos se dirige la inversión en este momento que demanda la sociedad que demanda los jóvenes y los futuros empleados y los actuales y tratar desde luego la oportunidad siempre como una gran oportunidad de acuerdo una oportunidad Sofía para cerrar ya el tiempo se nos acaba muy rápido yo creo que y también ha salido durante la mañana pero concentro aquí en este minuto que me queda la normativa la CSRD lo que nos va a traer es que lo hemos dicho antes y esto también es algo muy obvio y lo sabemos todos trae muchísima exigencia pero trae también muchas oportunidades entonces yo creo que está claro que las compañías ya no solamente se les va a evaluar o vamos a a entender las compañías solo por sus indicadores financieros sino que tienen que estar las métricas sociales y las métricas medioambientales entonces en este camino en el que bueno pues naturalmente entraña cierta complejidad y que hay algunas empresas que todavía bueno pues les cuesta ahí esa parte de analizar el dato procesarlo trazarlo esos mil data points de los que estamos hablando pues yo aquí pongo el foco en la importancia que va a tener la medición en términos de homogeneidad en el lenguaje en términos de comprender esos indicadores y ahí solamente mencionar bueno pues el esfuerzo que algunas organizaciones estamos haciendo desde SERES estamos impulsando también el hacer esto más más sencillo para para las empresas y bueno pues ahí tenemos una metodología que es el mapa SERES de huella social es un marco común homogéneo con 25-30 indicadores y con una visión también sectorial entonces que de alguna manera bueno pues podamos apoyar esa parte de medición que yo creo que nos va a ayudar mucho a la hora de tener y aquí me quedo ya con el paraguas que teníamos hoy en esta conversación una comunicación transparente ética y desde luego muy clara vale muy bien pues muchísimas gracias nos quedamos con la importancia de medir nos quedamos con con la idea de un optimismo en lo que se está haciendo no me queda muy claro si estamos haciendo lo suficiente para los retos gigantes que nos han dicho de desigualdad y de emergencia climática pero bueno en cualquier caso me parece impresionante todo el trabajo que se está haciendo y sobre todo poner en valor lo que se hace aquí que las grandes empresas y que todas las empresas grandes, pequeñas y medianas se tomen en serio todo el tema de la sostenibilidad no se tomen en serio Gracias.